¡Hoo ho ho! ¡Feliz Navidad! ¡Veamos qué regalo me tienen mis donadores! Ah... ¿Love Live? Bueno... Supongo que... no puede ser tan malo... Vamos empezando y mis oídos son asaltados sin fin con una tortuosa canción, la cual es el más superfluo, estupidizante pedazo de basura sobre optimista pop que puedas escuchar. Por cierto, ¿por qué todas tienen la misma cara? Quiero decir, podrán no gustarme Idolmaster, pero al menos esos personajes tienen un poco más de chispa en sus diseños y no parecen literales muñecas. Bueno, al menos la serie empieza con algo de conflicto. La aparente protagonista está preocupada con el cierre de su escuela. Espera, ¿cómo es eso posible? No puedes cerrar una escuela mientras hay un curso en progreso. Y tenía razón, la escuela no cerrará inmediatamente. Cerrará una vez que hayan terminado el curso, lo que significa que no hay un conflicto real en primer lugar. La protagonista, la cual tiene una voz chillona insoportable para el caso, está llorando por putas nada. ¿Qué rayos le pasa? ¿Cuál es su edad mental? Solo un niño especialmente sensible de kindergarten haría tanto drama y escándalo por algo que en realidad no importa. ¿Qué va? ¿A quién carajos le importa un setting escolar en primer lugar? No solo es la serie sobre idols que hacen música estupidizante de mierda, también hay escuelas para hacerlo más aburrido. El episodio continúa y ahora la chica retardada sigue quejándose ahora sobre dulces. Se supone que esto sea gracioso, se supone que esto sea comedia. Porque en mi opinión, mirar a una colegia lamentablemente retardada es un humor bastante oscuro y cruel. Y no estoy disfrutándolo. Es el minuto 11 y sigue siendo el mismo drama. ¿Cómo es esto siquiera un drama? Todas las chicas son obviamente clase media alta. ¿Y qué si se van a otra escuela? ¿Por qué alguien miraría o le importaría esta serie? Oh, espera, ya sé por qué. Ok, así que la protagonista está asombrada con esta otra escuela. Luce bastante mierdosa para el caso, es tu típica arquitectura moderna. Moderna como esta basura. La escuela es un puto cuadro de cristal y hay idols por alguna razón. ¿Qué clase de...? Ok, no voy a preguntar. Pero hey, aquí viene su nueva amiguita. Lista para dar la exposición que necesitamos. Una escuela que forma idols. Vaya. ¿No es esa la idea más materialista y la pérdida de tiempo más grande que han escuchado? Escucharon bien, chicas. Olvídense de las carreras de medicina o abogacía. Olvídense de volverse madres, conseguir un buen esposo o criar a hijos sanos. Vayan a la escuela en donde explotaremos su apariencia. Y las fantasías sexuales de miles de perdedores pajeros. Para que así puedan producirnos un buen dinerillo. ¿No es el capitalismo algo hermoso? Las mujeres son los juguetes más explotables. Ahora nuestra protagonista tiene una asombrosa idea. ¿Qué tal si volvemos nuestra escuela en una mierda similar? Eso atraerá estudiantes. Por supuesto, nadie apoya la idea que solo a nuestra retardada protagonista se le pudo ocurrir. Pero miren. Eventualmente encuentra en el tejado a una chica muy talentosa. ¿Pueden predecir cómo acabará esto? Mientras tanto, una de nuestros personajes está practicando arquería. Pero no se puede concentrar porque está pensando en idols. ¿Y por qué no lo estaría haciendo? ¿De verdad piensas que la arquería es lo suyo? ¿Que las mujeres pueden ser fuertes? ¡Por supuesto que no! ¡Existen para ser adorables! Como este anime. Pero miren eso. Ahora todos quieren ser una idol. Porque nuestra protagonista ya está practicando. ¡Oh! Pueden creerlo. Alguien consiguió el sueño de su vida en un día. La serie lo presenta como si fuera algo inspiracional. Cuando es completamente random y anormal. Así no es la gente en la vida real. Pero estoy seguro de que todos miran esta serie por la buena escritura. Así que finalmente nuestros personajes presentan la idea al consejo. Pero lo rechazan. Y... Empiezan a cantar alegremente por eso mismo y el episodio acaba. ¿Podrá Goku derrotar al malvado Boo Boo? ¿Podrá nuestra protagonista alcanzar su sueño? Por supuesto que lo hará. Y no necesito mirar más episodios para saberlo. ¿Qué? ¿Que me pagaron para ver la serie entera? ¡A tomar por culo! ¡Es suficiente con ustedes haciéndome ver esta cagada para putacus en navidad! ¡Bah! What's these funny aint gonna break the hole...